buenas niñas mis estimados niños bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de lengua y literatura el día de ahora vamos a trabajar en la plataforma de prolipa por favor primero antes que nada vamos a activar o vamos a crear nuestro curso de quinto de lengua y literatura con este código este código yo les voy a compartir también en la plataforma de sigla para que pueda copiar y pegar donde corresponde para poder crear nuestro en nuestro curso en el fenómeno listo es un juego sobre el artículo el sustantivo el adjetivo y el tema que ya estudiamos anteriormente en el primer parcial listo ahora sí le voy a compartir también indicarle que usted después de haber creado después de haber activado el aula debe ir al apartado de juegos si dar clic ahí y buscar el juego listo dice artículo sustantivo adjetivo y verbo recordemos los tipos de palabras entonces tenemos la primera pregunta que nos dice el verbo es una cualidad persona o acción yo voy a responder al azar sí pero usted debe responder de manera correcta da clic donde usted considere que es correcto listo de los siguientes grupos de palabras cuáles son adjetivos cualidades recuerde que los adjetivos son cualidades entonces aquí tenemos varios grupos entonces se selecciona cuál de todos estos grupos de estos tres grupos son cualidades este caso igualmente yo voy a responder de manera aleatoria en la oración los perros están ladrando la pregunta es qué palabra no está en plural en esta oración qué palabra no está en plural entonces igual usted selecciona la correcta yo selecciono al azar y continuamos en expresión la niña el artículo tiene género femenino o masculino aquí le voy a ayudar yo ya este es muy obvio en expresión la niña el artículo tiene género femenino o masculino obviamente es femenino no porque aquí tenemos un sustantivo femenino que es niña listo y se da cuenta aquí le otorgan estrellitas por cada respuesta correcta y qué es un sustantivo esto que tenemos que es la acción la persona o ni malo cosa que sea de la oración del que se habla es una cualidad igualmente usted selecciona la que sea correcta ese momento yo identifico o selecciono de manera aleatoria listo finalizamos y le debe salir este cuadro de diálogo dice guardar calificación desea enviar esta calificación para que registre su docente la clica en sí en enviar calificación y automáticamente la calificación es enviada al docente dice de manera correcta y aquí usted puede observar si juzgar abajo y en rojo es negativo respuesta incorrecta juzgar arriba y en verde es positivo respuesta correcta termina esta actividad y es todo por el día de ahora estamos haciendo una retroalimentación sobre esto porque nuestro tema el siguiente tema es la concordancia sobre el artículo el sustantivo el adjetivo y el verbo todo debe tener concordancia debe tener sentido en la oración listo mis niños mis niños espero les vaya bien cuídense mucho nos vemos la próxima clase chau chau